¡Hey! ¿Qué tal a toda la gente que sigue Turbo Rock? Somos Lonely Fire Y este próximo jueves, día 9 a las 8 de la tarde Estaremos con nuestro amigo Rebollo Hablando de nuestro primer lanzamiento, The Last Ride Y todas las actuaciones que vamos a tener durante este 2024 Hablaremos mucho del Rock Imperium Y de otros festivales que están por ahí ¡Un fuerte abrazo! ¡Y nos vemos este jueves! ¡Gracias!